Cabrón, capea, no pongas pero y dale rapea Tengo un flow muy mal que desea, tengo amiga yo que da la pelea El alumno siempre supera la tarea A mí si tú quieres rompo tu aldea, o dime como tú lo deseas Ahora que tengo miles, ellos quieren buscame Problemas tuve miles y ahora no dejan llamarme Reales con los reales, no se compara con los reales Ando con mis manes y la luz y la cintura con metales Yo, vestido de blanco y negro porque nunca le temo la muerte Bitch, a estos soldados los bajos de la torre por más que muchos los alerten Verme triunfa, debe de olerle, debe de olerle Que llevas un carro, Alicia, mejor que despierte Cabrón, capea, escribo como Mayweather, o sea, por andar de sapo los juzcaladea Me ven caminando de una vez cojea Yerico, la tengo en el bolso si me pongo histérico Perico, se meten cuando escuchan a maldito que es lírico La oficina no lleva más, baby Trabajo, trabajo, no es suerte Dos minutos y me robes tú, baby No hago que eso es lo que eso es del hater Nah, tú no me saludes que no somos bro Nah, aquí tenemos claro que es la vuelta al Dios 50 años en esta mierda y no se dan cuenta que suenan en ridículo Rapear para ustedes mal hábito Vayan a repartir currículos Yo quería ser amistoso con ustedes pero ya yo no quiero vínculo Soy un personaje canónico y si canto ustedes pierden el mérito Ahora que tengo miles, ellos quieren buscarme Problemas tuve miles y ahora no dejen llamarme Reales con los reales, no se compara con los reales Ando con mis manes y la luz y la cintura con metales Ah, en el nombre del padre les doy Si te da con meterte con mi familia entonces me muero hoy Ando con mis churres girando sin miedo, tú sabes quién soy Me andan buscando porque todo lo hago legal Saben que ya me voy a pegar Cada flow que tiro es diferente y estos velagüiras Ya mismo me quieren copiar y ninguno está apto Si estoy en el ring se fatigan, me miran y les causo infarto Yo no compito rápido pa' que mi hijo sea millonario desde el parto Y la abuela orgullosa diga tu papá fue el mejor siempre en todo lo alto Sigue su legado, comparto Así como soy, así me moriré Una sola cara y siempre viviré En los corazones de los que me daban cariño Y nunca me perdieron las bendiciones a los que me metieron al pie Nunca me rendí, yo siempre la josé Recuerda que tu mejor amigo es el que te traiciona y te entrega hasta con tu mujer Ponte loco pa' que tú veas que te volamos el coco Tu mami seas loca cuando la toco Encapuchota llegamos en moto, sigo Está manchado como distiligo Pa' mí como no eres enemigo Tus fanáticos tienen Alzheimer porque ya se les olvidó tu sonido Que tú eres macho, na' que lo que pa' todos los mijos le mando a che Veme a palo por re, preguntan por ti, yo no sé Nunca pierdo la fe, que se perdieron cuando la coloqué Yo tuve silla en el bar, jala lo mío veré Cabrón capea, no pongas pero y dale rapea Tengo flow muy mal de tasea, tengo mingas yo que dan la pelea El alumno siempre supera la tarea Dame si tú quieres rompo tu aldea O dime como tú lo deseas Ahora que tengo miles, ellos quieren e buscame Problemas tuve miles y ahora no dejen llamarme Reales con los reales, no se compara con los reales Ando con mis manes y la luz en la cintura Con la metales, me sé que la niña No sé si la jota, no sé si la jota Ay, afro niña, black, brown, girl, king Only with, only with, only with a fucking flame El único llanero que canta Y ustedes saben lo que les da la gana Bitch Y yo, yo así Gracias por ver el video.